La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un plan de refuerzo y control de la actividad de las viviendas de uso turístico. Una actividad que es legal, pero que en coherencia con la Unión Europea requiere cambios normativos para su correcto funcionamiento. En concreto, el plan de la Comunidad de Madrid incluirá, en primer lugar, un aumento significativo de los efectivos dedicados al control de esta actividad, sumando a los 16 de los que ya disponíamos, otros 17, incluido el equipo dedicado a aplicar el reglamento recién aprobado por el Parlamento Europeo, el 1028. En segundo lugar, revisaremos las sanciones para aquellos propietarios de viviendas de uso turístico que reincidan y sigan ejerciendo la actividad, pese a las resoluciones de cese emitidas por el órgano competente. En tercer lugar, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un sistema de refuerzo para facilitar la colaboración e intercambio de información con todos los municipios. Y, por último, modificaremos el decreto que regula los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, así como la Ley de Ordenación del Turismo, para asegurar la calidad del servicio y aclarar cuestiones vinculadas a la gestión municipal y al buen funcionamiento de la actividad. Se trata, por tanto, de mejorar la normativa siguiendo criterios técnicos y huyendo del uso partidista que hacen aquellos grupos políticos que, en lugar de ver en el turismo una oportunidad, han hecho de eso que ellos llaman la turismofobia su bandera. En este capítulo no puedo sino lamentar que el Gobierno central dejara fuera de su reciente Ley de Vivienda el alquiler de corta estancia y el alquiler vacacional, perdiendo la oportunidad de abordar un marco normativo básico y coherente para las viviendas de uso turístico tal y como lo recomendó Excel Tour en 2022.